Estamos viendo lo que será la última carrera, decimosegunda carrera, distancia 100 metros planos. Esta decimosegunda categoría integran las promociones 55, 56 y 59. Juez de partida dando instrucciones a cada atleta. Repito, en la última carrera del día de hoy, 1 de junio 2019, en nuestro glorioso estadio del Colegio Militar Leóncio Prado, La Perla Callao, hoy día, 1 de junio 2019. Jueces dando instrucciones a cada atleta para que se pongan en su respectivo carril. Jueces de llegada listos, jueces de partida. Atención, atención, va a haber partida. Repito, es la decimosegunda carrera y última del día de hoy, 1 de junio 2019. Atención, atención. Y ya, seó la alargada. Décimosegunda categoría integrantes promociones 55, 56, 59.